Ya no me enamores por favor, podemos conocernos mejor Es que en realidad aún tengo miedo, en serio lo siento Ya no hagas promesas por favor, tú sabes si las cumples o no Pero es la verdad cuando te digo que en serio te quiero Ya no hables más, no preguntes más, respuestas nunca te doy ¿Por qué? Así soy muy feliz igual que ayer Yo del amor, amigo no soy, tal vez seguir así será lo mejor Lo haces a más difícil, ¿por qué? Yo, roto nuestros corazones, al despedirnos con temores No puedo encontrar algo más que hacer con esto que siento Es un error disfrazado del amor, en este momento lo mismo siento yo Pero ahora y siempre quiero que a mi lado tú estés Ya no me enamores por favor, podemos conocernos mejor Es que en realidad aún tengo miedo, en serio lo siento Ya no hagas promesas por favor, tú sabes si las cumples o no Pero es la verdad cuando te digo que en serio te quiero No sabrías más si contigo estoy, con triste lo que soy Que tu sonrisa se haga lágrimas No intentes ya decir otra vez que la palabra amor está entre tú y yo Pues codicia podrías provocar Al principio era emoción y cero preocupación Pero al final de todo solo termino en obsesión Lo que día a día maravilloso esté y tu adolescencia tenga que ver Por eso hay muchas razones que lo que junto a ti tú estés No esperes mucho de mi pequeña, no quiero perderte a ti Y a te de que todas las cosas en peor iri So no confiesse en mí So no confiesse en mí ¿No es así? 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 Yo no me enamores por favor, podemos conocernos mejor ¿Cómo no ser mejor? ¿Cómo no ser mejor? Es que en realidad aún tengo miedo En serio lo siento En serio lo siento Ya no hablas promesas por favor Ya no hablas promesas Tú sabes si las cumples o no Si las cumples Pero no es nada verdad cuando te digo Que en serio te quiero Que en serio te quiero